¡Hola, familias! ¡Hola, chicos y chicas de Sala Celeste! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien y con muchas ganas de jugar. Como habrán podido ver, hoy tenemos más juegos de la Kermés de Sala Celeste. Esta vez es el final. Sí, llegó el final de la Kermés. Pero para este final, les traemos con la señal de Lee dos juegos para agregar a nuestra Kermés. ¿Tienen ganas de saber qué juegos les trajimos? Bueno, entonces vamos a ver. Primero vamos a necesitar una caja, no importa el tamaño que tengan. Este va a ser el que va a contener nuestro juego, en nuestro caso, la pecera donde van a estar los peces. Luego vamos a necesitar papeles, pueden ser papeles de diarios, hojas que ya no nos sirvan. La idea es poder reutilizar este tipo de papeles. Esos papeles van a ser los que van a ser de agua en nuestra pecera. También vamos a necesitar tapitas de colores y hojas de colores. Las tapitas con las hojas van a ser nuestros peces. Pueden recortar figuras en forma de pececitos y pegárselas a las tapitas de gaseosa. Por último, si quieren decorar la caja, para darle algún toque, pueden hacerlo con temperas o acrílicos, o lo que tengan. Pero miren qué bello quedó nuestro juego de pesca. Vamos a ver qué hay adentro. Miren la cantidad de agua que tenemos acá. Ahora, lo único que nos queda hacer va a ser usar nuestras manos e ir en busca de nuestros peces. Vamos a tener que mover de a poquito e ir buscando a ver... ¡Ay! Pero yo no encuentro nada. ¿Habrá pececitos por acá? ¡Me parece que encontré algo! ¡Sí! ¡Encontré uno! ¡No! ¿Habrá más? ¡Ay! ¡Ay! No. Me pareció. O sí. A ver... ¡Sí! Acá tenemos el pececito de color amarillo. Ahora vamos a buscar una más. ¿Sí? A ver... ¿De qué color será este pececito? ¿Habrá? A ver, a ver... ¡Encontré! ¡Encontré! ¿De qué color es este pececito? ¡Sí! De color rosa. Bueno, Sonia Eli, ¿vos estás por ahí? ¿Puede ser? ¡Hola! ¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén re bien. Bueno, ahora me toca a mí. ¿Están preparados para ver qué juego traje? ¿Sí? ¡Buenísimo! ¿Me ayudan a contar? A la una, a las dos y a las tres. Vamos a necesitar... Latas vacías. Cinta. Tijeras. Cartulina. Medias. Y listo. A preparar. Bueno, acá tengo mis seis latas. Lo que hice fue lavarlas y secarlas. Después agarré cartulina, un pedacito, y forré cada lata de un color distinto. Terminé de forrar las seis y me quedaron así. Agarré un par de medias, tuki, 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 y listo. Ahí está la pelotita. Y después hice lo mismo con dos más. ¡Listo! Ya tengo todo preparado. Ahora me queda armar todo arriba de la mesa, así puedo jugar. ¿Quieren ver cómo lo preparo? Sí, buenísimo. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñen! ¡Acompáñenme! Y, ¿les gustó? Buenísimo. ¿Vieron? Yo les dije que era re fácil para hacer en casa. Medias hay y latas seguramente. Así que quiero ver esos videos y esas fotos jugando, ¿sí? Les mando un beso enorme y espero que les haya gustado muchísimo esta carmes de sala celeste. ¡Besos! Buenas familias, la carmes de sala celeste llegó a su fin. Estamos muy contentas, espero que hayan disfrutado todas las propuestas de juegos que les presentamos junto al Asenio Eli y al Asenio Mai. Espero que las puedan poner en práctica, que puedan jugar, que puedan divertirse. Y nada, nosotras desde acá les mandamos un montón de besos. ¡Nos vemos en otra actividad! ¡Gracias! ¡Gracias!